Aquí estamos dejando la muestra de costura en esta collarín, una collarín familiar, completamente metálica, aguantadora, buena marca, marca artizán, funcionando perfectamente, se entrega con esta misma muestra de costura, tiene una puntada muy bonita, es de tres agujas, se puede trabajar con dos y con tres agujas, listo, ahí estamos trabajando jean y de acuerdo al calibre de tela que utilicemos, así mismo le ponemos el calibre de aguja adecuado, se puede coser licras, sedas, drill, lacron, bueno, de todo, máquina muy bonita, trabajando perfectamente, está en buen estado con el desgaste normal del uso, se le aplicó una mano de pintura para mejorar la presentación, tiene esos detalles así, pero en general está en muy buen estado, aquí a esta parte le faltan estos palitos donde se ponen los hilos, pero como uno utiliza en general hilazas con cono grande, o hilos de cono grande, pues se pueden poner aquí detrás de la mesa, o allá en el suelo como se dice en este caso, cierto, ahí la podemos apreciar, listo, se entrega enhebrada y ensayada y así con esta misma muestra costura ensayada en el video, ahí la tenemos, la collarín de tres agujas, con su pedal, su motor interno, su lámpara y trabajando perfectamente. ¡Suscríbete al canal!